Esta noche sobre los cruces de la calle Humberto Rivera y la calle Carlos Rivera en la colonia La Mesquitera en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en las inmediaciones de un parque que se encuentra en estos cruces, un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad fue agredido de forma directa a balazos. El masculino presenta al menos cuatro impactos de arma de fuego a la altura del cráneo. Lamentablemente murió en el lugar. Al arribo de paramédicos de Cruz Verde corroboraron el deceso del masculino. El cuerpo sin vida de este hombre quedó boca abajo a un costado de una barda, a unos metros de una banca que se encuentra en este parque. Ya la policía de San Pedro Tlaquepaque y personal de la Fiscalía del Estado acordonaron la zona para resguardar la escena del crimen. De los agresores no se tienen mayores datos. Vecinos mencionan que al menos escucharon cuatro impactos de arma de fuego en el lugar y al salir corroboraron que se encontraba a este hombre lesionado en la cabeza y posteriormente murió. Reporto para Guardia Nocturna Armando Villarreal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.